¡Ah! 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 Yo te dije cuando saltáramos esta Yo si tengo la movie que ustedes no tienen La tuya es Blue Poster Yo tengo un R15 como Capelelo Roque Tengo una nena chiquitita como Curry Pa' darte 30 en la Jersey Y pegarte como un powder Fumo, fumo con Conan mami Pero no soy rata Yo no soy Hussein pero en la guagua tengo un AK Tu jejo te hizo completa que a to' la pan Y yo si quien te secuestra Y yo si quien te maltrata Que no jule más que vea que mi nena lo operaron De la espalda la aprieta una cardiaca Rompemos los cristales antes de romperte la butaca Acuérdate que llego el cuco a jalarte la pata Y yo siempre le pido a Dios Que me aleje de todo lo malo que en esta vida me rodea Siempre me dices papi saco más pacial Y hoy que Halloween te quiero sacar pa' la brea Papi si lo pillamos Sabes que nunca arreglamos Más vale que te ready pa' cuando te vea Porque nosotros te incontriamos donde sea Papi si otro lo pillamos Sabes que nunca arreglamos Más vale que te ready pa' cuando te vea Porque nosotros te incontriamos donde sea Ando con la roleta y una retro oncea Azul Navy bombeando pa' allá afuera Rebotando a Tony David Y dando una ronda por ahí con los muchachos Esta gente están dormidas No me jardian a McGrady Yo no, yo no soy Jason pero tengo la careta Odio la pereta tranquiloso y tinglo peta Tos chomaquitos roncan con esa cartera hueca Si se encaje la Gucci te damos la voltereta Y a la costa la Supreme La carta chan con la teta Y te rompemos el VIP en la discoteca Nosotros no aplicamos la presión completa Y toda esta gente hace maleta Mira oh 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 Papi si lo pillamos Sabes que nunca arreglamos Más vale que estás ready pa' cuando te vea Porque nosotros te incontriamos donde sea Papi si lo pillamos Sabes que nunca arreglamos Más vale que estás ready pa' cuando te vea Porque nosotros te incontriamos donde sea Y solo te mando cuando fue de Freestyle Porque nosotros te incontriamos donde sea Acuérdate que llegó el jugo a la leche de la pata Odio la pareta tranqua yo soy de un clubeta Me salté en la indenga Me salté en la indenga Yo no soy gayson pero tengo la careta Me salté en la indenga Mi!